Hola, bienvenidos a nuestro programa de NBA una semana más, después de tanto tiempo. Y como siempre, vamos a hablar sobre las actuaciones destacadas, vamos a hablar un poco sobre los rumores y los playoffs que ya se van acercando y ya queda menos para la mejor parte de la temporada. Como digo, vamos a empezar hablando de las actuaciones destacadas y tenemos que destacar a Luka Doncic que ha empatado a Magic Johnson en el récord de más triple doble conseguido antes de cumplir 21 años, con 7. ¿Cómo ves tú a Luka Doncic? Porque a mí me está sorprendiendo muchísimo porque parece que no para, o sea, parecía que el nivel que estaba dando en Europa era increíble, pero si ya nos parecía eso increíble, ahora en la NBA, con la experiencia que tiene, nos está demostrando todo el talento que tiene y espero que nos siga demostrando mucho más durante este tiempo. No sé tú cómo lo ves. Se nota que Luka Doncic tiene experiencia en Europa por esta estadística que vemos y por las actuaciones que ha tenido y vamos a ver el rookie del año al final quien se lo lleva porque Trey Young ha apretado estas últimas semanas el premio y tú ves que Trey Young sigue igual de favorito. Sí, yo veo que aunque Trey Young esté subiendo el nivel ahora mismo es imposible, o sea, es imposible que Trey Young ahora pueda quitarle el rookie del año a Luka Doncic porque pienso que se tendría que hacer como 20 triple doble. Yo veo ahora mismo que lo de Luka Doncic es insuperable ni por Trey Young ni por nadie, ni por, bueno, de André Itón es que para mí, no sé para ti si ha sido un fracaso o no, pero para mí lo está siendo. El equipo es lo que le ha influido en que no haya destacado tanto como se esperaba. Y bueno, seguimos hablando de las actuaciones de Trey Young esta semana y David Booker ha anotado 59 puntos en la derrota contra Utah y en este partido Fenix perdió por 33 puntos. Yo pienso sinceramente que David Booker si estuviera mejor acompañado quizá que diera hasta un mejor nivel. No sé tú cómo lo ves porque Booker ha anotado el 64% de los puntos de su equipo y en el partido han sido 59 de 94. Booker está hecho para otro equipo mejor porque es un escolta que es único y ya lo está demostrando con estos numerazos que hace en Fenix y espero verle en otro equipo para que demuestre muchísimo más de lo que ella demuestra. Pues sí, pasa a la siguiente sección. Paso a los rumores que como siempre hay y hablaremos sobre Jimmy Butler que es los posibles equipos para este verano ya que no se cree que vaya a renovar con Filadelfia. Los equipos son Brooklyn, New York Knicks y Los Ángeles Clippers. Estos equipos son porque tienen una gran cantidad de dinero para gastarse este verano. Los Knicks tienen planeado sumar a Irving y Butler este verano o Butler y otro gran gente libre. O Butler solamente como atractivo para otros jugadores. Mientras que Brooklyn se hablaba de que juntarían a Irving y a Butler. Pero está D'Angelo Russell de base titular y lo está haciendo muy bien. Los fans de Brooklyn no necesitan a Irving porque ven que D'Angelo Russell es el más joven y sufren menos desiones que él. Yo pienso que, bueno, a mí me gustaría muchísimo que tanto Kairi como Jimmy Butler fueran a New York y que devolvieran la alegría a la ciudad porque llevan unos años en la zona baja de la tabla y la verdad es que me gustaría mucho, además que sería como una vuelta a casa de Kairi, ¿no? Y me gustaría verlos otra vez arriba a New York porque es un equipo que siempre se lo ha visto luchando pero que estos años no puede. Desde el último año de Carmelo están bastante mal, la verdad. Y como digo, yo espero, como creer, no sé a qué equipo se va a ir, la verdad, porque es totalmente imposible adivinarlo ahora porque a lo mejor se te presenta una noticia en agosto y pone Kairi Irving traspasado a Houston Rockets y te quedas como pensando, ¿y esto por qué? Pero en definitiva yo quisiera que fuera a New York, la verdad. Irving, yo como fan de Celtics no sé muy bien de qué va porque al principio de temporada, bueno, era ya empezando, dijo que se iba a quedar, que iba a renovar en verano, después ya se enfadó, y dijo que no quería pensar en el futuro y ahora se habla muchísimo de equipos y de salidas en verano para Irving. No sé de qué va, pero si va a estar así siempre, que venga otro, aunque lo está haciendo muy bien. Otro rumor, como no, también Kevin Durant, que se habla de Brooklyn Nets y New York Knicks. Kevin Durant, pues está claro que tiene tres equipos sobre la mesa este verano y son los Warriors con una renovación y Brooklyn Knicks, como ya he dicho. Yo la renovación de Durant no la veo, la verdad, porque los Warriors, o sea, es que sería, o veo renovación de Durant y la marcha de Klay, o veo la, es que podría ser, o sea, podría ser una renovación de Kevin Durant y que vaya a Klay, a Lakers, y nada, yo sinceramente espero que no se, que no renueve con Warriors, sinceramente, como querer. Espero que no porque es lo que mejor le viene al espectáculo de la NBA, o sea, es lo que mejor le viene a la Liga, porque no es bueno tener una dinastía en la NBA así durante tanto tiempo, no es bueno tener un equipo dominando durante diez años. Entonces creo que deberían de dejar un poco el legado a otro equipo y que sea los Lakers. Bueno, lo que acabas de decir, yo creo que es una tontería porque si han tenido la suerte de que en el draft, porque recordemos que ahora mismo el Quinteto de los Warriors, tres jugadores lo han cogido del draft, que son Curry, Draymond Green y Klay Thompson. Han tenido mucha suerte en que han salido tres estrellas de la NBA ahí. Pero si te das cuenta, el espacio salarial no les llega para renovar a todo el mundo y alguien tiene que salir de ahí. O Kevin Durant-Sarley o Klay Thompson, ¿sabes? Claro, uno de los dos. Y el que saldrá pues supongo que será Klay. Se lleva especulando mucho de él hace mucho tiempo. Se habló de Laker ahora mismo, que me acuerdo, también de Brooklyn, creo. Y bueno, no sé, mi opinión como fan de Laker la sabéis. El padre de Klay Thompson lo que ha dicho es que cree que se va a retirar en Warriors, pero también se habló que él dijo que quería que se fuera a los Lakers. Y hablando, aunque me has dicho que de Kevin Durant antes, me ha acordado, se me ha venido a la mente un dato que dijo él. Y como esto sea verdad, la verdad es que, bueno, a mí me disgustaría bastante. Una vez dijo él que él, su número 35 de la camiseta, lo tenía por su entrenador, que falleció con esta edad, con 35 años. Y para él eso fue un antes y un después en el baloncesto. ¿Tú crees que va a ser verdad lo que le ha dicho y se va a retirar a la edad de 35 años por su entrenador? ¿O crees que eso al decirlo hace tanto tiempo, hace 5 o 6 años, habrá cambiado de idea? ¿O nos quedan pocos años de Kevin Durant? Kevin Durant tiene mucho hilo. Es como LeBron. LeBron se fue a pasar años en la NBA y sigue al mismo estado físico o mejor, porque ahora mismo está mucho mejor que, por ejemplo, cuando tenía 20 y pico años. Y Durant tiene mucha carrera todavía por delante, porque no se le ven cosas malas todavía en el juego. Y un entrenador que se rumorea es de Tyron Lue, que se puede ir a los Los Ángeles Lakers, porque el que está ahora mismo no es que lo tiene haciendo muy bien y no es que está organizando muy bien el equipo totalmente nuevo que lo han puesto. Y se habla de Tyron Lue porque tiene una relación buena con LeBron, ya que lo entrenó cuando estaba en la etapa de los Cavaliers. Y por su experiencia en haber ganado la NBA. Y tú, como fan de Lakers, ¿crees que va a ser buen el cambio o que damos a este que tampoco lo está haciendo muy bien? Yo, mira, partiendo de la base de que este entrenador no lo está haciendo bien, creo que cualquier cambio ahora mismo sería positivo. O sea, cualquier cambio, cualquier entrenador ahora mismo de la NBA supongo que podría ser un... Simplemente sería yo creo que una fase de experimentación, ¿no? Una fase de ver cómo actúa el equipo ante diferentes entrenadores. Pero yo creo que Tyron Lue sí que sería una... Una, digamos, sería un intento, ¿no? Aunque a mí Tyron Lue no es que me guste mucho porque tuvo un equipo en la primera mitad de temporada del año pasado de NBA con Cavaliers, que era una locura de equipo. O sea, era un equipo que estaban... Era un quinteto que podría haber quedado primero perfectamente en la conferencia este. Y el equipo fue decayendo, fue decayendo y terminó hasta en la cuarta posición prácticamente. De la cuarta o quinta, parece que terminaron, no me acuerdo. Y sinceramente a mí en lo personal no me gusta mucho, pero sí que sería un intento que podríamos hacer y a ver qué tal, a ver qué pasa. Tampoco creo que nos vaya peor todavía, no creo. Y ahora tenemos que hablar sí o sí de playoff porque estamos a una semana ya de que empiecen, que empiecen los serios de esta liga y lo que realmente hay gente que la ve por esto. Los Lakers esta semana, desgraciadamente para ti, se quedan sin play-offs. Bueno, es que se veía ya que se iban a quedar desde hace dos o tres semanas. En el partido contra Brooklyn fueron oficialmente eliminados de play-offs. Bueno, fuera de play-offs, sin la posibilidad de entrar. En un partido en el que D'Angelo Russell anotó 21 puntos y 13 asistencias. Con un gesto, mandando a callar al Staple Center, estadio de Los Ángeles Lakers. Porque los aficionados cuando se marchó decían que era porque no era un líder y porque la liaba mucho. Ya que era todavía muy joven, pero yo creo que ha madurado como jugador y como persona. Y en ese partido Lebron anotó 25 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias, casi rozando el triple doble. Pues yo, a ver, hablando de D'Angelo Russell, la verdad me da mucha pena ahora que no está con nosotros. Pero los Lakers ahora mismo así no pueden hacer nada. Y no creo que sea, o sea, no es ni una causa de entrenador. O sea, no es por causa del entrenador ni nada. Es por causa de que necesitan un refuerzo. Y un refuerzo más concretamente en el tiro. O sea, jugadores que ahora mismo tiren de Lakers, porque literalmente están tirando del equipo, son Lebron y si acaso Kuzma. O sea, yo creo que los Lakers necesitan un refuerzo. Sobre todo de tiro, ya digo. Y Klay sería quien nos vendría mejor. No sé tú, de todos los jugadores que van a estar en, digamos, agentes libres, ¿quién crees que sería el mejor que le viene a Lakers? Dices a mí. Sí. Que quiero los vio para vosotros. No, hombre. Vale. Sabiendo que tenéis tiro, es verdad que necesitáis a Grace Thompson. Y encima ya, si se habla de que los Lakers son los favoritos para llevárselos, bueno, los Lakers y los Warriors, pues adelante. Y como un dato curioso de esta eliminación de los Lakers, de playoffs, Lebron no se pierde unos playoffs desde la 2004-2005. Y por aquel entonces, Stephen Curry se estaba graduando en el instituto todavía. Esto quiere decir que Lebron tiene una constancia increíble en playoffs. Y creo que todos los años que ha estado, ha llegado a la final. Pues la verdad es que, hombre, Lebron no está acostumbrado a esto. Y... Yo creo que él sabía, ya esmerano, que no iban a llegar mucho. Sí, bueno, ahora sí que le esperarán. Sinceramente, es que ahora el Lakers, ya digo, se encuentra en un periodo de adaptación. Tampoco se puede tirar mucho tiempo con tiempo de adaptación, porque Lebron tampoco tiene una edad como para tener mucho tiempo de adaptación. Pero sí que yo creo que sí que espera una temporada, digamos, de ajustes en Lakers. Y los 10 equipos que ya están clasificados son Milwaukee Bucks, que fue el primer equipo de la temporada en asegurar los playoffs. Está haciendo un temporadón. Toronto Raptors, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Indiana Pacers, Portland Trailblazers, Boston Celtics, Houston Rockets y Los Angeles Clippers. Todavía quedan seis puestos, que seguramente y seguro que se van a luchar. Y con esto dejamos el programa de hoy. Volveremos la semana que viene. Y nada más. Espero que os haya gustado y... Y nada, si todo sale bien, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias por ver!